¿Cuál es la fecha de la nación? En realidad no hay todavía una fecha precisa de apertura, se está trabajando denodadamente en tratar de volver a poner la normalidad en clínica Nacer, porque en este momento funciona la internación, la internación neonatológica, todo lo que es consultorio, pero la Guardia, por ahora, más allá de los esfuerzos que están haciendo, no tenemos fecha precisa de comienzo nuevamente de la Guardia. Yo soy, digamos, jefe de cirugía del hospital y nosotros ingresamos por la nueva Guardia y vemos que ahora, digamos, hay muchos más chicos en la espera que lo que uno veía antes. Según lo que dijo el doctor Norberto Virine, que es el jefe de la Guardia, en el primer fin de semana que pasó del cierre se había incrementado en un 30%. No tengo los números de lo último, pero evidentemente viene un problema serio que es el fin de semana largo. Yo creo que este fin de semana con las elecciones y demás, por ahí, digamos, el eje va a estar en otro lado, pero posiblemente un fin de semana largo con viernes, sábado, domingo, feriados, va a traer complicaciones. Esperemos que, digamos, que se pueda solucionar. Lo que sí, concretamente, no hay una fecha, pero se están haciendo los esfuerzos más importantes para lograrlo. Lo que quiero aclarar es que ninguno de los ocho disidentes se ha venido a formar parte de este proyecto. Por Guardia, en el último mes, que no era un mes de alta demanda, que se llama medicina, llegaron casi a 2.000. La verdad que me sorprende, primero, el discurso tan banal de hablar de esclavitud y referencia a la Asamblea del año 13, cuando en realidad la Asamblea del año 13 lo que hizo pactó la libertad de vientres y el término del tráfico de esclavos en la Argentina no determinó el fin de la esclavitud. O sea que ya empezaron con una analogía histórica equivocada. Segundo, después empezaron con la historia de quién era yo, a quién representaba y por qué no representaba a los médicos. Entonces la pregunta está, ¿los médicos contra quién? Volvemos a la vieja eco, porque a médicos sanatorios, que yo la verdad pensé que estaba superada en el tiempo. Yo creo que si alguno del grupo o algunos realmente harían algún tipo de evaluación y verían que no es lo que se plantea a nivel de un exceso de trabajo o en el marco de una esclavitud, yo creo que se podría solucionar más rápido el tema. Como lo dije al principio de la nota, no hay voluntad de parte del grupo de los ocho disidentes y yo creo que también hace que se estiren el tiempo y se torne un poco más complicado poder cumplir la guardia, que son 365 días al año, con un pediatra en una clínica en Rafaela para satisfacer las necesidades de la gente. Yo creo que si todos los pediatras hubiesen hecho el esfuerzo, que lo vuelvo a plantear, era un esfuerzo que a futuro estaba enmarcado en un contexto de tener una residencia pediatría, avanzar en un proyecto de formación, por supuesto, formación con control, no vamos a poner a alguien recién recibido a los dos meses de la residencia a ser guardia en frente o asumiendo todo, sino siempre con colaboración, siempre con control. Era un proyecto bastante interesante, esto nos llevó casi dos meses de charla, porque esto no fue de un día para el otro, tratando de hablar. Yo personalmente hablé con muchos del grupo de los ocho y evidentemente no entraron en razón. Eso ha hecho muy difícil mantener la guardia abierta las 24 horas del día, a los 365 años, y nos ha llevado a tomar esa determinación. Por supuesto que lo que nosotros tenemos que hacer es dar una solución, o sea, lo importante es trabajar en búsqueda de una solución. Si no la encontramos en Rafaela, desgraciadamente, que hay gente que le da la espalda a Rafaela, la buscaremos afuera.